Como me gusta desviar la conversación Me encanta cuando tú le prestas atención Y a mi boca que reclama Que tú la beses sin contemplación Me llamas loco y así a veces me siento Cuando me miras se me clava tan dentro Que no veo, no lo encuentro Si el motivo de perder es la cordura Por tus besos la dulzura De tus manos y ese algo Que me hace suspirar Me quedo contigo Cogiendo tu mano Pintando de colores el camino Si abrázame fuerte Ya no tengas miedo Me quedo contigo Me quedo contigo Sumando momentos Y haciendo de la vida un bonito cuento Me quedo contigo Me quedo contigo Me quedo contigo Cuétera sentada Y en el rincón donde más besos te he dado Imaginando que tú estás a mi lado Viendo que el tiempo no pasase para rozar tus labios Porque sé que has conseguido que se vayan mis miedos Eso que tenía decir que te quiero Y ahora tengo tan claro que yo Me quedo contigo, cogiendo tu mano Pintando de colores el camino Ya abrázame fuerte, ya no tengas miedo Me quedo contigo, me quedo contigo Sumando momentos y haciendo de la vida un bonito cuento Me quedo contigo, me quedo contigo Me quedo contigo, me quedo contigo Me quedo contigo